Punto de vista de Jorge Ortiz Nuestro país tuvo entre 2008 y 2014, casi 7 años, los mayores ingresos de su historia. Sí, los precios internacionales del petróleo se dispararon, pasaron de 100 dólares por barril y al Ecuador le cayeron cataratas de dinero, como nunca antes había ocurrido y como nunca después ocurrió. Millones de ecuatorianos creyeron erróneamente que esa prosperidad súbita se debía a un buen gobierno, a pesar de que ese mal gobierno, el de Rafael Correa, malgastó, derrochó, hizo obras con unos sobreprecios inauditos y multiplicó la corrupción, además de que abusó del poder y cometió todos los excesos imaginables. Pero hizo algo más, unas campañas deslumbrantes de propaganda, con las que se ganó la adhesión ciega de esos millones de ecuatorianos engañados a los que radicalizó y fanatizó. Y todavía hoy, a pesar de todas las evidencias sobre sus mentiras y su corrupción, el correísmo tiene el respaldo de un 25, tal vez un 28% del país. Con esa fuerza cautiva, envenenada, el correísmo mantiene de rehén al país, a sus instituciones, a su sistema político. El mensaje implícito es clarísimo y terrible. El Ecuador solo es viable con Correa en el poder. Sí, sin él mandando y gritando, la institucionalidad nunca se sostendrá. Ese es el mensaje del correísmo. Con la anterior asamblea ya lo demostró. El país vivió meses de zozobra y de desconcierto. Acosado día tras día y abrumado también por sus propios errores, el gobierno de Lazo se cayó. Ahora el correísmo quiere hacer caer a la fiscal Diana Salazar. Y quiere poner un nuevo presidente. Y quiere copar la Asamblea Nacional. Y asumir todo el poder. Para siempre. Como en Nicaragua. Como en Venezuela. ¿Se lo permitirá el Ecuador? Ustedes tienen la palabra. Gracias. Buenos días. Gracias.